Salmo 33, 6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La mayoría de los seres humanos somos buenos para copiar. Por eso vemos una inundación de nuevos productos en el mercado cada vez que alguien inventa algo nuevo. Recuerdo cuando el escultor y arquitecto húngaro Erno Rubik inventó el cubo de Rubik en la década de los 70. Al comienzo de los 80 todos jugaban con el cubo de Rubik. Al principio solo había cubos auténticos y eran bastante caros. Pero en un abrir y cerrar de ojos aparecieron miles de imitaciones baratas en el mercado tratando de obtener un porcentaje del negocio. Lo más interesante es que nadie recuerda a las empresas que hicieron las copias baratas. Pero todos recuerdan el nombre de Erno Rubik. Todos sabemos instintivamente que es mucho más difícil inventar algo que copiarlo. Lo que me conduce al mundo en el cual vivimos. ¿Habrás notado que muchas de las invenciones humanas no son más que copias de algo que se encuentra en la naturaleza? Obtuvimos la idea de usar alas para volar al contemplar a los pájaros. La humilde araña tejía redes en el aire entre los árboles antes de que tuviéramos la idea de los puentes en suspensión. Y el ojo humano modificaba la profundidad del foco perfectamente miles de años antes de que se construyera una cámara fotográfica. La verdad es que copiamos de las cosas que están alrededor mucho más de lo que inventamos. Si lo piensas bien, el mundo en que vivimos es fenomenal. Todo lo que nos rodea es una idea original. Y nos da una noción de la inmensidad del Dios de la creación. H.L. Hastings, en su obra clásica sobre la Biblia, lo dijo así. El mundo es una invención. Debe haber sido planificado a propósito. Los hombres pueden construir máquinas a vapor aunque jamás hayan inventado una. La invención precede a la creación o a la construcción. ¿Se necesita más sabiduría para inventar que para construir? Y la pregunta fundamental es ¿Quién inventó todas estas cosas? Bueno, nuestro texto bíblico para hoy nos da la respuesta. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es una afirmación tan simple que casi pierde su verdadero significado. Todo lo que nos rodea fue diseñado con un propósito. Fue creado por una razón. Por ello, presta atención a las cosas pequeñas. Hay alguien que no solo hizo las cosas, todas las cosas, sino que también las inventó. Y eso nos indica cuán grande es Dios. Con demasiada frecuencia, vas por la vida sin fijarte en todo lo que Dios ha hecho. ¿Por qué no cambias hoy esa situación? Si comienzas a fijarte en el mundo que te rodea, advertirás la presencia de Dios. Y en tu vida tendrás una luz de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!